Es las dos días, ¿verdad, Rosario? Sí, sí, las dos días. ¡Hola, hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, ok. Hemos avanzado en la plataforma, cuéntenme, ¿cómo vamos? Por el examen. ¡Listo, por el examen! Ahí vamos, ya. Muy bien, ahí vamos por el examen. Eso, terminamos la uno, la dos y la tres, entonces. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, este día vamos a explorar el examen juntos, ¿verdad? Sí, ok. Antes de eso, vamos a terminar de ver los últimos contenidos que tenemos en la plataforma en la última sección, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos directamente ahí. Ahora tenemos un poquito más de material que cubrir y luego nos vamos para el examen, ¿ok? Ok. El día de ayer estuvimos viendo los números, ¿recuerdan? Numbers. Yes, numbers. Very good. Ayúdenme, ok. ¿Qué es este número? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok. Here, 16, 16, 16, 16. Ok. Here, 70. 70. 70. Very good. 7. Here, 9. 9. 9. 9. Here, 10. 10. 10. Here, 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Good, here. Ninety. Ninety. Good, here. 16, 16. 16, very good. Here. 13. 13, ok. Here. 15, 15. 15, ok. Okay, this one, 60, 50, yes, 50, very good, this one, 70, yes, good, here, 3, 3, 3, here, 2, 2, here, 6, 6, here, 7, 7, here, 8, 8, here, 9, here, 10, okay, very good, vamos a ver entonces, continuamos, here, tenemos dos preguntas, how are you, y tenemos how old are you, how old are you, pueden sonar de manera similar, pero significan cosas diferentes, si yo le pregunto a Rosario, how are you, que me conté, I'm fine, thank you, I'm fine, thank you, and you, very good, pero si yo les pregunto, how old are you, les estoy preguntando la edad, muy bien, estoy preguntando la edad, a diferencia de español, que decimos tengo tantos años, en inglés, nosotros usamos el verbo, entonces tenemos acá, how old are you, I am, I am, I am, I am 10 years old, and you, I am 8 years old, ¿sí ven? Entonces la respuesta es, I am, y usamos luego los números, los números que hemos estado practicando, dependiendo de la edad que querramos expresar, ¿ok? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, yes, ok, ahora fíjense bien, si tenemos acá, I am 10 years old, years old, ¿qué pasa con esta expresión? Acá está, miren, la pregunta, how old are you, y entonces usted usa el verbo to be, como decíamos, I am, you are, me is, Mary is, dependiendo el sujeto, así es el verbo, y luego nos vamos con la edad, ahora la estructura completa es el verbo to be, más el número que usted quiere expresar, y la expresión years old, ¿verdad? I am 23 years old, you are 16 years old, he is 32 years old, Mary is 25 years old, ¿estamos bien acá? Yes, yes, yes. Vale, entonces, decimos, la opción, la frase years old es opcional, mire acá, tenemos acá que usted puede usarla o puede no usarla, entonces, si usted no la usa, solamente dice, I am 18, o la puede usar y decir, I am 18 years old, entonces, puede usarla o puede no usarla, lo que no puede hacer es cortarla y usar solo la mitad, usted no puede decir, I am 21 years, o dice, I am 21, o dice, I am 21 years old, ¿estamos claros ahí? Yes, yes, ok, vamos a ver, y cuando usted está escribiendo la edad, usted puede decir, puede escribirla en números o en letras, mire aquí abajo, acá está, mire, I am 12 years old, I am 12 years old, ahí estamos con las dos formas, números o letras, ¿estamos bien acá? Yes, yes, ok. Ahora, fíjese bien, vamos a ver este ejemplo, The grandfather is 71 years old, the grandfather, the grandfather is 71 years old. Luego tenemos acá, mire, he is 40 years old, he is 40 years old. Vamos con ella, she is 36, hasta ahí, she is 36, ¿estamos bien ahí? Yes, yes, yes. Vamos con el niño, the boy is 12, nada más, ¿qué? The boy is 12. The boy is 12. Ok, ahí estamos. Ahora bien, para los bebés, yo no uso años, porque tienen meses, entonces, en vez de decir years old, digo months old, meses de edad. The baby is five months old. Y luego aquí para el perrito tenemos, the dog is three years old. ¿Estamos bien? Yes. Ok, si quieren, ¿tomamos una fotito ahorita? Ya, ya. Ok. No, 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 permítame. Sí, 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 claro, claro que sí. Gracias. ¿Ya? ¿Ready? Yes. Yes. Ok, vamos a ver entonces. Y la pregunta era, how old are you? Let's repeat, how old are you? 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 Y respondemos, I'm, 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 20 years old. 20 years old. 20 years old. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien al momento? Yes? Yes, it is. Ok, good. Let's continue. Vamos a ver acá. Fíjese bien, tenemos las WH questions with B. Vamos a ver. Teníamos las WH questions. What? Para preguntar de información general. What's your name? Esta imagen está en la plataforma, ¿recuerda? Yes. My name is Jill. Where are you from? Pregunta del lugar. I am from Canada. How are you today? I'm just fine. I'm just fine. Y vamos con who? Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. Ok, how old is he? He's 21. He's 21. Ok, what's he like? Fíjese bien, cuando tenemos la combinación acá, what's he like, no estamos preguntando qué le gusta a él, estamos preguntando cómo es él. Y entonces la respuesta, he's very nice. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes? Ok. Yes. Y tenemos acá que la contracción de who is es who's. 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 Who's apóstrofe S. Who's. Who is. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. Who are they? They are my classmates. Y tengo, where are they from? They are from Rio. Rio de Janeiro. They are from Rio. Ok. Y luego tenemos, what's Rio like? Similar a esta, mire, what's he like, what's Rio like? Estamos preguntando cómo es Rio. It's very beautiful. Ok. Ok. Yes. Ok. Va, entonces tenemos aquí las WH words. So, who, let's repeat, who, who, what, what. What, 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 when, when, where, where, how, how, why. Why. Y el orden en el que vamos a ubicar los componentes en la pregunta son una WH words. Ok. Una de esas, ¿verdad? Y luego vamos con el verbo to be. Mire. How are, where are, what's, who's, how old is, what, who are, where are, what's. ¿Usted ve? WH y el verbo to be. Después de esto vamos con un pronombre o con un nombre y luego el complemento que usted tenga. Ese es el orden. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. ¿Ya tomaron la captura? Yes. No, no, no. Ok, ok, Cristina. That's ok. Yeah. Ok. I see. Ok. Very good. Very good. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Vamos, los voy a enviar un par de minutitos, así rapidísimo, dos minutos, para que lean y respondan estas preguntas en los breakout rooms, ok? Ok. Vamos entonces. Very good. Breakout rooms. Breakout rooms, yes. Ok. Vamos acá. Ok. Please click on join. Yes. Click on join. I sent you the invitations. Click on join, please. Very good. Yes. Very good. Cecilia, Eulaglio, Esmeralda. Linda, please click on join. Cecilia, Eulaglio, 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 please click on join. Ok. W-H-Question. Si gusta, le voy contestando yo. Bye. Bye. What's your name? My name is Jill. Name. Remember? Name. Name. What's your name? My name is Jill. Jill. Where are you from? I'm from Canada. Good, good, good. How are you today? I'm just fine. Good. Who is that? Who is that? He is my brother. How old is he? Yes, good. How old is he? He is 21. What's he like? How old are you today? How are you today? How are you today? How are you today? I am fine. Okay. I'm just fine. Good. I'm just fine. She is my brother. My brother. Good, good. Or is he? He is 21. 21. 21. What he like? He is very nice. He is very nice host. Good, good. Good. He is serious. Uh-huh. I am from... I am from Soyapango. Oh, okay. Um... A ver... Um... What's he... What's he... What's he like? Good. Neh, Cecilia? He is very nice. Nice. Very good. Very good. Okay. What's he like? Nice. It's very beautiful. Nice. Very good. Good. Nice practice. Yes. You were practicing really nice. Very nice. Very nice practice. Okay. Yes. Good, good. Very good. Yes. Okay. Now we are going to continue. Very good. Bye. Hoy dijimos que íbamos a ir un poquito rápido porque hay varios puntitos que vamos a tocar. ¿Ok? Vamos a ver acá. Estábamos entonces... Sí. Acá. Bye. Aquí tenemos un resumen. Miren, cuando yo uso who, yo pregunto por alguna persona, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tengo, who is that boy? Y la respuesta sería, my brother Tom. ¿Ok? My brother Tom. Si usted pregunta when, está preguntando cuándo. Entonces, when is the party on Friday at two o'clock? ¿Usted da la respuesta? No. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? Sí. Nadia, ¿cuál era? Disculpe, no la escuché muy bien. Who. Who. ¿Quién. Who. ¿Quién. Ah. ¿Quién. Muy bien. Vamos con what. Vamos con what. Aquí es para preguntar información en general, ¿verdad? Por ejemplo, what is on the table. Entonces, decimos, there is a pencil. There is a pencil. There is a pencil. A pencil. There is a pencil. Very good. Vamos a ver. Si yo uso why, yo estoy preguntando una razón. Una explicación. Entonces, usted dice, why are you late? Why are you late? ¿Por qué viene tarde? Because I missed my bus. Porque me dejó el bus. Me dejó el bus. ¿Ok? Ok. Vamos. Where. Usted pregunta un lugar. ¿Dónde? Entonces. Ah, ¿dónde? Where is your book? Where is your book? It is in the bag. It is in the bag. It is in the bag. Ya vimos la preposición in, ¿verdad? Entonces. Yes. Muy bien. Está dentro de el bolsón de la bolsa. De la mochila. Muy bien. Y cuando tenemos which, estamos seleccionando entre dos o tres opciones. Mire, which is your apple? ¿Cuál es su manzana? Y ya usted dice que la verde. The green one. The green one. La verde. No es la amarilla, sino la verde. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Entonces, ¿quién o cuándo? Pregunta. Podría repetir lo primero. ¿Cuál? ¿Cuál necesita? Who. 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 ¿Quién? 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 Sí, ¿quién? Pregunta por alguna persona, ¿ok? Ah, por una persona. Ah. Sí. Ok. ¿When? ¿Qué es lo que estamos preguntando acá? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, ¿cuándo? Yes. Ah, ¿cuándo? What. ¿Cuándo? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? When. Why. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Where. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hoy, sí? Which. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. ¿Dónde? ¿Cuál? Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bien. Ok. Seguimos. Pero voy a ponerle la cámara. Ok. Sí, sí. Ahorita, ahorita. Muy bien. ¿Listo? Ok. ¿Everybody? Very good. ¿Sí? Very good. Yes. Very good. Ok. Everybody. Vamos a ver entonces. Mire, aquí tenemos otros ejemplos del uso de las WH questions. Les recuerdo que aquí, cuando tenemos una WH question, la respuesta no va a ser sí o no. La respuesta es una pieza de información. Entonces tenemos, mire, what's your name? Y como ejemplo, my name is Beth. Ok. Beth. Where is your friend? What is your friend? ¿Cuántos amigos tiene? He's in class. ¿Dónde? ¿Dónde? Dijimos que era muy bien. ¿Dónde? Sí. Where is your friend? He is in class. En clase. Ok. Él está en clase. Ok. Ok. Si yo digo who, estoy preguntando quién. ¿Quién? Son he. Son he. He is my classmate. ¿Quién es Son he? Es mi compañera, ¿verdad? Ok. What are your classmates like? Aquí estamos preguntando cómo es, ¿verdad? What are your classmates like? Oh, they are very nice. Very, very nice. They are very nice. Ok. Y tenemos luego, where are you and Luisa from? Where are you and Luisa from? Ok. We are. We are. We are from Brazil. We are from Brazil. Good. How are your classes? How are your classes? How are your classes? Ok. They are. They are. Really interesting. Really interesting. ¿Cómo son sus clases? Mire eso. Son bien interesantes. They are really interesting. They are really interesting. Really interesting. They are really interesting. Ok. Ok. Ready? Yes. Tomaron la imagen? Yes. Yes. Everybody. Yes. 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 Todavía tenemos un espacio, un par de minutitos. Vamos a irnos a los breakout rooms para leer estas. Estas nuevas. Ya habíamos hecho las anteriores. Ok. Ahora vamos a practicar con estas. Ok. Todos tienen la imagen. ¿Sí? No. Permítame. Ok. Ok. Muy bien. Vámonos. La tercera se pronuncia con su pi. Veamos acá. Permítame. ¿Y? Esa, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien. Hus Son He. Son He. Hus. Son He es el nombre, ¿verdad? Ok. Es como si se llama Hus Marta Cruz. ¿Verdad? Esa doble E se convierte en I, ¿verdad? Sí. He. ¿Estamos bien acá? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Very good. Very good. Ok. Vamos entonces a practicar. Los envío a los mismos grupos. One, two, three. Please click on join. Click on join. Vamos, vamos. Ya les envié la invitación, por favor. Muy bien. Very good. Ok. Esmeralda. Eulalio. Bueno. Las últimas preguntas que dejó. Sí. No, las últimas. Escribí la invitación. What's your name? My name, my name's, lo hacemos con eso o con los nombres? Bueno, yo creo que con eso también. Sí. My name's Beth. Where is your friend? He's in class. Who's, yo sé cómo dijo, ¿cómo yo qué pronunciaba eso? Son he. Son he, yes. Son he. She's my class, classmate. She's my classmate. What, what are you class? ¿Cómo pronuncias, teacher? ¿Cuál? What, what, what are you class? Where are your classmates? Where are your classmates? Where are your classmates? Where are your classmates? Yes. They are very nice. They are very nice. Where are you from? Where are you from? Where are you from? What are you from Brazil? Yes. How are you from Brazil? How are you classmate? They're really interesting. They're really interesting. They're really interesting. Okay. Okay. What's your name? My name is Beth. Where's your friend? He's in class. He's in class. Who's Son he? He's my classmate. He's in class. What are your classmates like? Yes, good. They're very nice. They're very nice. Good. Where are you and Lisa from? Where from Brazil? How are you? Where is you friend? Where are you from? Where are you from? Where are you from? He's in class. He's in class. Who's Son she? Who's Son he? Who's? Who's Son she? Who's Son she? She's my classmate. Very good. She's my classmate. Good. What are you classmates like? Classmates like. They're very nice. What are you classmates like? Okay. Me los llevo hoy. Me los llevo ahorita. Okay. Yay. Very good. Nice. 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 Okay. Vamos a continuar. Mire, vamos a continuar. Ahorita tenemos que cubrir un par de detalles más. antes de llegar al examen. ¿Qué es lo que hemos estado esperando? Si nos vamos a ver. El examen es algo largo. Okay. Vamos a ver. Adjectivo. ¿Se puede dar copia? Por favor. No. 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 Puede ser, por ejemplo, taste, sabores. Por ejemplo, un adjetivo puede ser color, por ejemplo, orange. Un adjetivo puede ser aromas, smells. Smells. Por ejemplo, yummy. Yummy, yummy. Yes. Yummy, yummy, yummy. Puede ser una apariencia. Looks, por ejemplo, pretty. Puede ser un tamaño, ¿verdad? Una medida. Por ejemplo, size. Por ejemplo, tall. Puede ser una textura. ¿Cómo se siente? Feels. Por ejemplo, soft. 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 Suave. Soft. Soft. ¿Es suave o esponjoso? Es suave. 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 Ok. Puede ser un sonido. Sounds. Por ejemplo, quiet. 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 Puede ser una cantidad. ¿Cuántos? Home one. Por ejemplo, two. Ok. How many. Muy bien. Muy bien. Puede ser una conducta. Behavior. Por ejemplo, funny. 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 Ok. Let's repeat. Let's repeat. Sweet. Sweet. Orange. 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 Yummy. Yummy. Pretty. What are we going to do? Pretty. Pretty. Tall. Soft. Quiet. Quiet. Su. Su. Funny. 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 Hum. Funny. 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 ¿Estamos claros en lo que es un adjetivo? ¿Sí? Yes. Y en lo que hace un adjetivo que es describir un nombre. Yes, right? Yes. Entonces, vamos a ver acá. Mire, tenemos unos ejemplos, unas oraciones. Y aquí tenemos. That is a beautiful house. El adjetivo es beautiful. Beautiful. Ok. Let's repeat. That is a beautiful house. That is a beautiful house. Beautiful house. Those are colorful dresses. Colorful dresses. Ok. Vestido muy colorido, ¿verdad? Yes. Ben is an adorable baby. Ben is an adorable baby. Adorable baby. The watermelon is sweet. The watermelon is sweet. Sweet. This bowl is round. This bowl is round. These pens are red. That elephant is big. That elephant is enormous. That elephant is huge. Okay, very good. I am happy. I am happy. Estoy muy feliz, ¿verdad? Yo soy feliz, yes. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Pupusas are delicious. Pupusas are delicious. Yes, right? Muy bien. Ahora fíjese bien. Usted se fija, los que tenemos en azulito son los adjetivos. Pero si usted ve, a veces los ubicamos antes del nombre al que está modificando. O a veces los ubicamos después del verbo to be. Is, is, are, am. Después del verbo to be. ¿Estamos claros al momento? ¿Sí? Yes. Okay. Y eso está en la realidad. Sí, sí. Vamos a verlo en este momento. ¿Tienen ya la imagen? Porque eso les puede servir como ejemplo. Sí. Okay. Sí. ¿Todos? ¿Todos? Muy bien. Seguimos entonces. Aquí tenemos más. Hay el examen. Bueno. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Happy. Happy. Bad. Bad. Open. Open. Closed. Closed. Heal. Heal. Injured. Injured. Rich. Rich. Poor. Poor. Empty. Empty. Cool. Cool. Old. Old. New. Otra vez. Happy. Happy. Sad. Sad. Open. Open. Close. Close. Heal. Injured. Injured. Rich. Rich. Poor. Poor. Empty. Empty. Fool. Fool. Old. Old. New. New. Muy bien. ¿Ya tienen esta imagen? Yes. ¿Ya? Okay. Cool. Vamos a ver la siguiente. Acá estamos. Miren. Tenemos. Esos son obvio. Ugly. 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 Pretty. Pretty. Okay. Young. 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 Old. 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 Happy. 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 Happy Sad Wet Dry Big Small Short Long Long Ok ¿Estamos bien acá? Yes ¿Tenemos ya esta imagen? Yes Ok ¿Qué sigue ahorita? El examen Eso, el examen, muy bien Vamos a ver, mire, estamos esperando el examen de medio curso y estamos acá, veamos Ok Estríamos al inicio donde encontrar el examen de medio curso y esto es sección 3 y luego ya tienen aquí todos los ejercicios Where are you from? From Dice mid-term examen Med-term examen Med-term examen Ok Si usted hace clic acá, a usted se le van a desplegar estas 8 secciones que son las que comprenden su examen Ok, muy bien Entonces, si avanzamos, vamos a la primera que es listening En esta sección tenemos lo mismo, mire, aquí le va a aparecer cuantos puntos usted va a ganar y aquí le va a aparecer las instrucciones y las instrucciones en español, ¿verdad? Estamos acá Ahora, dice acá, listen to the conversations and select the correct answer Vamos a escuchar la conversación y luego en base a la conversación usted va a seleccionar la respuesta correcta Ahora, usted le da clic aquí para que el audio se reproduzca Si no se reproduce, ¿qué es lo que va a hacer? Le da clic Y luego esto se le va, el audio se le va a abrir en la pestaña contigua, se le va a abrir a la parte Usted le da clic ahí en play y regresa a esta ventana para que pueda usted contestar de acuerdo a lo que ha escuchado Por ejemplo, acá, mire, ¿qué nos indica esto? Que ellos están deletreando Entonces, usted dice, his first name is De acuerdo a lo que escuche Podría ser Z-A-C-K o podría ser Z-A-C-H O podría ser C-A-I o puede ser C-H-E Y dependiendo de lo que usted escuche, el deletreo es el que usted va a seleccionar Ahora bien, cuando usted le dé clic a la opción, imaginémonos, solo imaginémonos que esta es la opción que usted considera que es la correcta Usted se viene a este cuadrito y le da clic al cuadrito y al cuadrito se le tiene que colorear en otro color, ¿verdad? En gris, para que usted sepa que sí le ha registrado la opción Ahora, una vez usted ha seleccionado, acá está, mire, vienen dos, tres, cuatro, usted selecciona Entonces, asegúrese de darle clic a enviar para que en efecto su respuesta quede registrada en la plataforma ¿Estamos bien al momento? Sí Ahora, si usted ve aquí abajo, dice siguiente o anterior Quiere decir que ya usted no tiene que regresar a cursos, sección 3, midterm test Usted le da aquí en siguiente y automáticamente lo lleva a la parte B del examen Entonces, uno no se puede equivocar, o sea, si son buenas y son malas, ya uno no lo va a saber ¿Cómo no? Cuando usted, igual que en los ejercicios Isabel, cuando usted le da a enviar, le aparece ahí si está bien o si está mal Si está bien, usted continúa, si está mal, usted puede repetirlo Pero asegúrese de darle enviar para que le registre la nueva respuesta y le registre el nuevo puntaje Ok Muy bien, vamos entonces con la parte B Complete the conversation ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí tengo el puntaje Y las instrucciones son Complete the conversation with the possessive Nosotros vimos todo lo posesivo No solamente my, your, his, hair Lo vimos todo, ¿verdad? Ya Entonces, vamos a seleccionar Mire aquí, aquí usted sí va a digitar Entonces, aquí en ese cuadrito usted va a poner esta respuesta De recuerdo Si usted está iniciando Entonces, va a usar mayúscula Muy bien Usted usa mayúscula, pero si no, si es continuación, como aquí por ejemplo, entonces usted usa minúscula. En eso tiene que tener cuidado, a no ser que sea un nombre propio, ¿verdad? El que usted va a escribir. Ahora bien, siempre que usted va a ocupar un apóstrofe, una contracción, asegúrese de ocupar el símbolo del apóstol. No usa el símbolo de la tinta, porque ese es otro diferente. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, muy bien. Luego, al terminar de digitar estos tres ejercicios que le han dado sentido a la conversación, usted le da clic aquí a enviar y se asegura de recibir la retroalimentación. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. ¿Sí? Ok, good. Let's continue. En la parte C, tenemos, mire, complete the conversation. Si usted se fija, todo está en función de conversación. Y decimos acá, mire, part one, fill in the blanks with the correct form of be. Vamos a completar en los espacios con la forma correcta del verbo ser o estar. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be conjugadas? ¿Con qué conjuga usted? I am. I am. Am. Very good. Entonces, tengo am, is, are. Is y tengo are. Estas tres son las únicas opciones que tengo para esta sección, ¿verdad? Entonces, usted lee y ve cuál am, is, are y la escribe acá. Te repito. Si esto es continuación, usted escribe con minúscula, ¿verdad? A no ser que sea mire inicio, entonces usted escribe mayúscula, ¿verdad? Si fuera el inicio. Ok. Y luego usted se asegura de dar clic a enviar. Y hace lo mismo. Verifica que esté bien. Y si no está bien, lo repite, ¿verdad? A modo de subir ese puntaje. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Yes. Ok. Muy bien. Seguimos. Esta es la cuarta sección. Entonces, en la cuarta sección dice, check the correct response. ¿Y qué nos dice acá? Aquí tengo el puntaje que puedo obtener y yo digo, instructions, check the correct response. Seleccione la respuesta correcta. Entonces, si yo tengo aquí, no me vaya a decir la respuesta. Si yo tengo aquí, goodbye, have a nice day, usted lee las tres opciones. I am just fine, thank you. It's nice to meet you. Thanks, you too. Y usted elige cuál de estas tres corresponde a la continuación de esta conversación. Entonces, imaginémonos. Usemos la imaginación. Y digamos que la que yo escogí es esta. Yo me tengo que asegurar de que esto cambie de color para que la plataforma me haya registrado mi opción. ¿Verdad? Y luego yo me aseguro de darle enviar, perdón, abajo de darle enviar. ¿Verdad? Para que pueda ya quedar registrado mi puntal. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Bien. Sí. Vámonos a la parte número cinco. ¿Qué tenemos en la parte cinco? Complete the questions and answer correctly. Complete las preguntas y responda correctamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí tres opciones. It, this, this. Sí. Pero entonces usted no dé la respuesta. Usted selecciona. What are it? What are this? What are these? ¿Cuál de las tres? Se la selecciona aquí. La que usted decida, ¿verdad? Que es la que complementaría aquí. Aquí no va a escribir. Aquí solo selecciona y usted se asegura que esto quede coloreadito en todas. Y luego al final usted le da clic a enviar. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Good. La parte número seis, que es la parte F, tenemos acá. Complete the conversation. Otra vez conversaciones. Pero aquí vamos a utilizar la preposición correcta. Entonces, mire. Vamos a observar la imagen y vamos a completar esa conversación. Pero, a diferencia de los otros ejercicios, en donde usted digita o usted selecciona, aquí tenemos ya un listadito, mire, de opciones. Where are the keys? Acá están. Entonces, they are, y cuando usted le dé clic a esta flechita, ahí le van a aparecer las preposiciones posibles. Ahora, la que usted seleccione, usted tiene que asegurarse que quede marcada en otro color toda la franja, para que usted sepa que sí, en efecto, usted seleccionó una de ellas y luego la plataforma le registre su puntaje. ¿Estamos bien acá? Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a ver. Esta es la séptima sección. Y aquí tenemos complete the conversation. Complete la conversación. Instrucciones, complete las conversaciones. Diga. Escriba la respuesta correcta. Miren, y aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la pregunta y aquí vamos a digitar algo similar hicimos en los ejercicios de la plataforma. Es más, lo hicimos juntos aquí en la videoconferencia, así es que creo yo que en este no van a tener así mayor problema. Ustedes van cuidando aquí que sea plural, que sí es mayúscula, que sí es mayúscula, minúscula, ¿verdad? Y todos esos detalles y van digitando. ¿Estamos bien acá? Sí, 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 sí. E incluso en un ejercicio de este parece que es casi similar. Sí, exacto. Ustedes ya practicaron en algo similar a esto. Muy bien. Vamos entonces y llegamos a la última sección. Y luego tenemos acá de nuevo complete the conversations. ¿Esmeralda iba a decir algo? No. No, ok, ok. No. Vamos entonces. Complete las conversaciones con WH questions. Las que hemos estado viendo, miren, WH questions. Y aquí, al igual que hace dos secciones, usted le da clic aquí a este menú, seleccione una opción. Y usted selecciona y se fija que cambie de color para que ya le quede registrada. Al final de las tres, usted le da enviar. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Vale. Yes. Después de eso, usted se viene a progreso. Y en progreso, si solo había terminado la sección 1, le tenía que aparecer así el 100 y ese cuadro alimentado del promedio y el cuadro acá abajo, ¿verdad? Luego, cuando usted terminó la sección 2, le tenía que aparecer estas dos barritas, sección 2. Y mire, ya subió la barrita del promedio, ¿verdad? Del promedio de las secciones y ya subió también el promedio general. Estas son secciones 1 y 2. Ahora, ya con las secciones 1, 2 y 3 y el examen, ya la cosa cambia. Mire, aquí no me aparece la tercera barrita. Pero aquí van tres barritas, el promedio y aquí va, el midterm test va en otro color, para que usted lo identifique acá. Esto es el porcentaje que le ha aumentado por este examen y este es el porcentaje que le ha aumentado por el promedio de las tres secciones. Por supuesto que esto no va a estar más arriba porque todavía faltan secciones 4 y 5, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok, very good. Entonces, estamos listos, mis estimados participantes. Estamos listos para terminar las secciones 1, 2, 3 y el midterm examen. Quiere decir que ustedes tienen hasta el día domingo, yo sugiero sábado, que terminen esas tres secciones y el examen. ¿Por qué sábado? Porque el día domingo ya va a tener usted el espacio de revisar la sección 4, que es la que vamos a iniciar el día lunes, ¿verdad? Así es que ya usted ya inició con los contenidos que vamos a empezar a verificar, ¿verdad? ¿Estamos bien? Yes. Ok, very good. Vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Les agradezco mucho a nombre de Inglés Corporativo por su participación activa de siempre y su asistencia puntual. Los invito y los animo a que sigan en la plataforma todos los días, lo más que puedan. Y nos vemos acá el próximo lunes. ¿Ok? Ok. Bye, teacher. Have a good night. Good night. Bye. Bye, bye. Bye, bye.